En el barrio La Candelaria del municipio de San Pedro Pinula fue detenido el señor Filadelfo Najera López de 21 años quien fue sorprendido cuando intentaba robarse un cilindro de gas. El antes descrito intentó sustraer de un negocio el cilindro y otros utensilios por lo que fue detenido por los vecinos del lugar y luego entregado a los agentes de la Policía Nacional Civil para que se lo llevaran a la cárcel. Los agentes lo pusieron a disposición del juzgado que corresponde para que pueda solventar su situación jurídica.